Después de ver esta receta, no vas a querer comer papas de otra manera. Comenzaré esta receta cortando 3 papas medianas, o a lo equivalente a 500 gramos. Estas las voy a cortar en rodajas de media pulgada, así de esta manera como lo hago. Ya cortada todas nuestras papas, los llevaré a una cacerola mediana. También agregaré una cucharadita de sal. Ahora, agregaré agua suficiente hasta cubrir. Taparé la cacerola y la dejaré cocinar a fuego medio durante 15 minutos o hasta que estén blandas. Mientras se cocinen las papas, voy a tomar la mitad de una cebolla y la cortaré en cubitos pequeños, aunque también la puedes cortar en juliana. Y ya en este punto, reservaremos por un momento. Ahora necesitaremos 5 lonchas de jamón, los cuales los cortaré primero en tiras y luego en cubitos pequeños, así de esta manera como lo hago. Ya hecho esto, reservaremos. Ahora, en una sartén agregaré un chorrito de aceite, una cucharadita de mantequilla y la derretiremos muy bien. Ya derretido la mantequilla, agregaremos el jamón y la dejaremos cocinar por unos segundos. Aprovecha este momento y cuéntame de qué país o ciudad nos miras, para poder agradecerte por ver nuestras recetas. Ahora, agregaremos la cebolla que teníamos reservada, dos dientes de ajo machacado y la removeré por unos minutos. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad miras nuestras recetas, para poder enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Iliana Campa desde Cuba, también para Patricia Hernández desde México, y para José Luis que nos mira desde Perú, gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Ahora la condimentaré agregando una cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra y la volveremos a remover por unos segundos más. Y cuando ya esté así de esta manera, agregaré una taza de crema de leche, un cuarto de taza de leche entera y la removeremos muy bien hasta incorporarlos con los demás ingredientes. Chicos, esta receta con papas que estamos haciendo el día de hoy, es una receta súper fácil de preparar y queda increíblemente deliciosa. Y ya en este punto, agregaré queso amarillo. También agregaré queso mozarella, la cantidad es al gusto. Ahora la removeré muy bien hasta derretirla por completo. Y ya las papas están listas, las voy a retirar de la cacerola y la agregaré a la mezcla. Ahora mezclaré muy bien y las dejaré cocinar por otros 5 minutos más. Por último agregaré perejil al gusto. Y ya nuestra receta del día de hoy está lista, miren lo rica y deliciosa que quedó. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.